La inteligencia artificial puede ganar aún más poder con la computación cuántica y traer más innovaciones en los próximos siete años que en toda nuestra existencia. Los ingenieros crearon un sensor de luz que en teoría sería imposible con una eficiencia del 200%. Alex, el bot humanoide, que es la nueva sensación de Internet, puede hablar y hacer más de 600 expresiones faciales diferentes. Los investigadores de Berkeley desplegaron bots EIA para aumentar el ritmo de investigación en 100 veces. OrbitFab quiere construir estaciones de carga en el espacio para satélites. Estas y otras novedades de las nuevas tecnologías estarán en este episodio. Quédate conmigo hasta el final porque es lo que vamos a ver en el video de hoy, después de la viñeta. ¿Cómo están impresionados? Yo soy Melissa Govea y sean bienvenidos a nuestro canal Realidad Impresionante. Si te gusta nuestro canal, ya deja tu like que nos ayuda bastante. Sin más rodeos, vayamos al video. The Terminator es una de las películas que advierte sobre bots que se apoderan del mundo. Películas como esta exploran la idea de bots que parecen humanos y simulan nuestros sentimientos. Pero, ¿puede esta idea convertirse en realidad? La empresa rusa PromoBots parece ir en esta dirección. Ha creado bots hiperrealistas que son tan convincientes que es difícil creer que sean bots. Sin embargo, estos robots tienen un alto precio, alcanzando los 8 millones. El robot humanoide Alex es uno de los ejemplos más impresionantes creados por PromoBots. Es capaz de hacer 600 expresiones faciales diferentes que en muchos casos son similares a las de los humanos. Esto se hace con la ayuda de 29 motores instalados en su cara. Además, Alex puede hacer algunos levantamientos ligeros y gestos exagerados. Incluso puede recoger cosas y levantar pesas de hasta 2 kilos con sus brazos mecánicos. Incluso puede ver e identificar humanos a través de una cámara instalada en su pecho. Con estas habilidades, el bot puede incluso parecerse a cualquiera. La cara del bot está hecha de silicona y modelada para ser similar a Alexei Yazakov, uno de los cofundadores de la compañía. En el video publicado, parece bastante amigable y según los empresarios que construyen, no fue fácil. El proceso requirió mucho dinero y tiempo, así como una cantidad absurda de poder cerebral. Hoy en día, PromoBot ha construido más de 30 robots y está trabajando en 50 países diferentes. Estos robots se utilizan en centros comerciales, museos y universidades. Pero la compañía no quiere detenerse ahí. Tienen grandes ambiciones para el futuro. El próximo objetivo es hacer que el bot camine. El modelo de este bot se llama RoboC2 y puede tener la apariencia de cualquier persona e imitar como un humano. Se puede utilizar para interactuar con los clientes, proporciona información sobre los productos de las empresas y incluso entregar mensajes de marketing. Con su aspecto personalizable y capacidades de interacción, RoboC2 ofrece a las empresas una ventaja competitiva. Alex, el bot aterradoramente realista, es uno de los bots más populares de la compañía. Aunque sus funciones son limitadas por ahora, los expertos detrás de PromoBots están trabajando en las funciones de pierna para futuras actualizaciones. Si todavía estás tratando de asimilar todo lo que la inteligencia artificial permitirá, logrará y transformará en los próximos años, desde mejoras en nuestra vida cotidiana hasta un riesgo inminente de incontrolabilidad, prepárate. Todo debería volverse aún más intenso y poderoso con la popularización de otro elemento, la computación cuántica. El fundador y CEO de la startup StrangeWorks, Worley, presentó en su charla durante el Festival XSSW 2023 una potencial transformación que la popularización de la computación cuántica puede aportar a la humanidad. Explica que la computación cuántica es un sistema que, en lugar de trabajar con bits secuenciales de 0 y 1, trabaja con los llamados qubits, de procesamiento simultáneo multiplicando increíblemente la capacidad de procesamiento. Con esto, las máquinas no solo son más rápidas, sino que son capaces de realizar tareas, desarrollar nuevos sistemas e incluso crear innovaciones que antes eran imposibles casi instantáneamente. Y esto aumenta enormemente la capacidad de procesamiento de las máquinas. Con este avance, serán posibles innovaciones que antes eran imposibles, como la predicción precisa del clima, la reproducción instantánea de la composición de moléculas y el desarrollo de nuevos fármacos, tanto a nivel poblacional como individual, es decir, un fármaco específico para cada persona, todo en cuestión de segundos. Muchos profesionales temen perder sus puestos de trabajo con la adopción del IA, y si con la informática actual ya están dando forma e incluso amenazando a las profesiones tradicionales. Me gusta la popularización de la computación cuántica, pero el entusiasta de la tecnología dice que, a pesar de los riesgos, los beneficios que traerá la computación cuántica serán mayores y que, aunque más impactante y acelerado, es solo otro capítulo de la evolución y que la tecnología no tomará los empleos de las personas, sino que generará nuevas oportunidades. En palabras de Worley, en 1980, los empleados bancarios protestaron en la calle por el lanzamiento del cajero automático porque pensaban que iban a perder sus empleos. No creo que la tecnología le quite empleos a las personas, sino que genere nuevas oportunidades. Mi trabajo en 1993 era grabar CDs para eventos como SXW. Eso ya no existe y sigo teniendo trabajo en tecnología, ejemplificó, y reveló que en realidad su mayor temor es el control y el acceso restringido a las nuevas herramientas, subrayando la importancia de hacerlas inclusivas y accesibles, para que todos tengan oportunidad. Además de los ejemplos citados de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, Worley decidió demostrar su potencial en la práctica. Al final de la conferencia, reveló que toda su presentación fue producida con herramientas de inteligencia artificial, desde textos hasta imágenes, basadas en sus entradas y direcciones a las herramientas. Los científicos han creado un fotodíodo con una impresionante eficiencia del 200% en la conversión de luz en señales eléctricas, algo que se ha logrado gracias a las peculiaridades de la física cuántica. El dispositivo, que es extremadamente sensible, podría usarse en tecnologías para monitorear señales de aceleración, como el ritmo cardíaco y del atleta, sin la necesidad de insertar o fijar algo en el cuerpo. La eficiencia de un fotodíodo se mide por el número de partículas de luz que puede convertir en señales eléctricas. En el caso del nuevo fotodíodo, los científicos hablaron sobre el rendimiento fotoeléctrico, es decir, el número de electrones generados por los fotones que llegan al sensor. Este rendimiento está determinado por la eficiencia cuántica, la capacidad del material para producir portadores de carga a un nivel fundamental. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Eidhoven en los Países Bajos trabajó en un dispositivo que combinaba dos tipos de células solares, pero viscita y orgánica, para aumentar la eficiencia cuántica del fotodíodo. Al apilar las células, los investigadores pudieron lograr una eficiencia del 70%. Para aumentar este número, se procesó la luz y se optimizó el sensor para filtrar diferentes tipos de luz. Esto elevó la eficiencia cuántica del fotodíodo a más del 200%. La clave de este aumento puede estar en la forma en que los fotodíodos de la corriente eléctrica excitan electrones en el material del fotodíodo, creando una acumulación de carga. Los científicos plantean la hipótesis de que la luz puede liberar electrones en una capa, que se convierten en corriente eléctrica solo cuando los fotones golpean una capa diferente. Con su fotodíodo súper delgado, 100 veces más delgado que una hoja de papel, el equipo midió pequeños cambios en la luz infrarroja reflejada desde un dedo a una distancia de 130 centímetros. Se ha demostrado que esto coincide con la presión arterial y la frecuencia cardíaca, al igual que lo hace un sensor de reloj inteligente, pero operando desde lejos a través de una mesa. El equipo también midió las tasas musculares de pequeños movimientos en el pecho. La tecnología tiene potencial para varios usos médicos, pero aún no se ha desarrollado desde la etapa de laboratorio. El objetivo ahora es mejorar aún más el dispositivo, haciéndolo más rápido y probarlo clínicamente. La investigación fue publicada en Science Advances y el enlace está en la descripción. Corea del Sur está invirtiendo 15.000 millones para 2030 en las primeras baterías de estado sólido del mundo para vehículos eléctricos. Según un comunicado de la oficina presidencial emitido por Bloomberg, el país apunta a ser el primero en el mundo en comercializar baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido, como su nombre indica, son baterías que tienen electrodos sólidos. Estos tipos de baterías se han desarrollado rápidamente en los últimos años, junto con los vehículos eléctricos, y son promocionados por muchos como la próxima generación en tecnología de baterías. Ofrecen una seguridad increíble y costos de fabricación relativamente bajos. Esto se debe a que no tienen un núcleo líquido como las baterías modernas, sino más bien una sustancia sólida. Hay varios beneficios para este enfoque, incluido el hecho de que estas baterías se pueden producir a menor escala y son más difíciles de incendiar. Sin embargo, el mayor fabricante de baterías del mundo, Contemporary Empyrex Technology de China, se ha acercado a las nuevas baterías con escepticismo, ya que son una tecnología emergente. Uno de los principales problemas con las baterías es que comienzan a presentar problemas después de varios ciclos de carga y descarga. Pero Corea del Sur no parece preocupada. La nación, según Bloomberg, también tiene un plan para cuadruplicar su capacidad de producción de material católico en los próximos cinco años y comenzar la producción comercial de baterías de fosfato de licho y hierro a partir de 2025. El mes pasado, investigadores del Instituto Max Planck para la investigación de polímeros anunciaron que podrían haber encontrado una manera de hacer que las baterías de estado sólido sean más duraderas. De hecho, algunos estudios desde 2019 han afirmado que las baterías recién desarrolladas podrían algún día reemplazar a las siempre tan populares baterías de iones de licho. Un equipo de investigación dirigido por Yang Zeng, científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía, ha construido un nuevo laboratorio de investigación de materiales donde los bots hacen el trabajo y la inteligencia artificial puede tomar decisiones de rutina. Esto permite que el trabajo se realice las 24 horas del día, acelerando así el ritmo de la investigación. Las instalaciones de investigación e instrumentación han recorrido un largo camino a lo largo de los años, pero la naturaleza de la investigación sigue siendo la misma. En el centro de cada experimento, hay un ser humano que realiza las mediciones, da sentido a los datos y decide los próximos pasos a seguir. En el A-Lab de Berkeley, los investigadores dirigidos por Zeng quieren romper el ritmo actual de investigación utilizando robótica e inteligencia artificial. El A-Lab es un espacio de 180 metros cuadrados equipado con tres brazos robóticos y ocho hornos. El papel de este laboratorio es sintetizar nuevos materiales que pueden utilizarse para construir una gama de nuevos productos, como células solares, pilas de combustible y plantas termoeléctricas, que generan energía a partir de las diferencias de temperatura y otras tecnologías en el sector de la energía limpia. Los científicos han estado utilizando métodos computacionales para predecir nuevos materiales durante muchos años, pero probar el material ha sido un gran desafío, ya que es un proceso lento. Pero ahora, utilizando robótica e inteligencia artificial, el proceso puede acelerarse hasta 100 veces en comparación con un humano. El proceso funciona con la IA controlando de principio a fin incluso y estableciendo los ingredientes y condiciones de la reacción de acuerdo con los resultados deseados. Los brazos robóticos recogen el nuevo material y lo mueven a un portobjetos, donde se analiza el diafractómetro de rayos X y microscopio electrónico, cuyos resultados se envían a la IA, que repite rápidamente el proceso hasta obtener el resultado deseado con el nuevo material. Los humanos vigilan el proceso a través de transmisiones de vídeo y alertas generadas por el sistema y actualmente están ajustando el laboratorio para agregar la capacidad de reponer suministros y alterar precursores, así como permitir que los líquidos se mezclen y calienten en el proceso. Con el avance de la tecnología, la exploración de los océanos se ha facilitado cada vez más, y uno de los equipos que ha destacado en este ámbito son los drones submarinos, también conocidos como ROGS, vehículos operados remotamente. Y ahora, QSEA ha lanzado un nuevo modelo, el Five Fish Vivo, que promete llevar esta tecnología a nuevas profundidades. Los drones submarinos se han vuelto populares en los últimos años, y se han vuelto más accesibles para el público en general, impulsados por la evolución de la tecnología. Con una cámara de alta velocidad de fotogramas capaz de capturar imágenes impresionantes a 4K, el Vivo es un pequeño ROG lleno de características increíbles. Además, su lente ultra gran angular de 166 grados está diseñada para capturar la mayor cantidad posible del entorno submarino. El equipo también cuenta con dos focos LED dirigidos hacia adelante, que proporcionan 5.000 lúmenes de luz que garantizan imágenes nítidas. Además, el drone también está equipado con software de mejora de imagen basado en inteligencia artificial, que filtra digitalmente el plankton y otras partículas suspendidas, ofreciendo una claridad y detalle aún mayores en las imágenes capturadas por el ROG. La maniobrabilidad es otro punto fuerte del equipo, con su movimiento unidireccional de 360 grados, puede girar sobre su propio eje y moverse en cualquier dirección con facilidad. A través de una aplicación, los usuarios pueden controlar sus movimientos y seleccionar dónde enfocar las funciones. Para garantizar que el Vivo pueda sumergirse a la profundidad máxima de 100 metros de forma segura, está atado a un cable que permite controlar y transmitir imágenes de vídeo en vivo a la superficie. Todas las imágenes grabadas también se almacenan en una tarjeta de memoria integrada. Uno de los problemas más desafiantes en la exploración espacial es extender la vida útil de los satélites. Aunque el sistema satelital puede estar operativo, puede quedarse sin combustible y volverse inoperable. Pero una startup llamada OrbitFab está trabajando en una solución innovadora para hacer que los satélites sean reutilizables mediante el desarrollo de estaciones de reabastecimiento de combustible en el espacio. Según una declaración oficial que se encuentra en la descripción, la compañía con sede en Colorado recibió recientemente 28 millones de dólares en una ronda de la Serie A. Esta innovación puede ahorrar una gran cantidad de dinero, ya que el costo de desarrollar y lanzar un satélite de tecnología única aquí en la Tierra es bastante alto. Además, OrbitFab puede ayudar a los satélites geoestacionarios que se utilizan en aplicaciones de comunicación terrestre. Estos satélites oscilan en relación con su ubicación prevista, debido a la influencia gravitacional de la Tierra, el Sol y la Luna, y necesitan energía para permanecer en órbita. Para lograr este noble objetivo, se combinan varias innovaciones de vanguardia. La compañía está trabajando actualmente en cuatro opciones que probablemente se implementarán en los próximos tres años. Con este ambicioso objetivo, los satélites pueden tener misiones de vida útil extendidas en un futuro cercano y pueden salvarse de convertirse en basura espacial. Entonces, ¿te gustó este video? Si es así, no olvides suscribirte aquí. Esto nos ayuda a crecer y tener más relevancia dentro de YouTube. Con eso, nuestro contenido llega a más amantes de la tecnología. En tu pantalla tiene tres nuevas sugerencias, dos de este canal y uno de nuestra versión en inglés. De todos modos, sigue viendo nuestros videos. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.